Bueno, vamos a hablar un poquito, a ver un poquito de precios. Vamos a comunicarnos ya con Claudio Tizo, integrante de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, a ver qué pasó en los barrios con los precios. Claudio Tizo, Néstor Sula, buen día. Hola, buen día, Néstor. Un saludo para usted y toda la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Claudio, ¿qué pasa con los precios? Bueno, el carnicero me dijo que la carne bajó. 100 pesos, algún corte, 200 pesos, otro, me dijo. ¿Qué pasa en los barrios con los precios de los alimentos básicos y cómo ven ustedes estas perspectivas de devolver el IVA? Si esto va a incentivar las compras, a ver cómo se va a manejar la gente en estos padecimientos. Bueno, acá bajar no ha bajado nada, por supuesto, todo lo que aumenta difícilmente baje, excepto que por ahí las grandes empresas, al no tener ventas de las que esperan, que haga algunas promociones y ahí por ahí no hacen un 30 o un 40% de descuento, suele pasar eso, y bueno, antes que se les venza, por ahí sacan mercadería, ¿no? O hacen un 10 más 1, hacen pequeños descuentos o grandes descuentos, porque por ahí no hacen 40, como decía, y es una barbaridad. O sea que nos estáis viendo robando un 40%. Bueno, eso suele suceder. Eso pasa, bueno, las grandes empresas tienen grandes colchones, ellos están cubiertos, bueno, y con la devaluación del 25% lo aplicaron todos, más eso agregarle la inflación mensual, ¿no? A ese 25% lo podemos redondear en un 30%, eso fue lo que pasó, y bueno, fue terrible, la verdad que es un mazazo para los bolsillos de todos los argentinos. Y sí. Ahora, ¿se calmaron los precios o siguen subiendo? No, siguen como venían, con sus 5, con sus 8, siguen con... O sea, la inflación sigue, el 25 fue un extra, eso fue un extra del 25, como cuando dicen que ayudamos al bolsillo y damos los 60.000 pesos al empleado. Pero entonces la inflación no paró, no se paró un poco, porque están hablando de los dos dígitos de septiembre, de los dos dígitos de agosto, y que en septiembre puede volver a un dígito, digo, bueno, se paró la inflación, se están proyectando un dígito para septiembre, dejando de lado ya la devaluación del lunes después de las PASO, que fue la que impulsó los precios, digo, ¿qué pasa en septiembre? Pero, Néstor, tengamos en cuenta esto, fue un 25 de devaluación. Sí. Ellos dicen un 12,4, pero al bolsillo de la comida diaria, fue un 25 de golpe. No fue un 12,4, es el doble. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, claro. Sí, claro. ¿Eh? Sí, 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 claro. Lo que valía 10 pasó a 12,50, y así. Tengamos en cuenta eso, ¿no? ¿Usted qué días va a comprar? ¿Qué días repone usted? ¿Depende del producto o un día va y repone todo? No. Nosotros, particularmente, tenemos muchas visitas en el negocio, nos visitan todos los días proveedores, y después hacemos compras semanales a un proveedor local y también a un proveedor a nivel nacional que tenemos acá en la ruta de nuestra ciudad. ¿Y cada vez que usted va o cada vez que recibe un proveedor viene con un precio distinto? Siempre. ¿La gaseosa viene todos los días? ¿Todos los días viene un precio distinto? Bueno, no, la gaseosa, si hablamos de la más preponderante del país, sí, aumenta una vez al mes. Ahora es inminente el aumento, ahora el 18, 18, 19. O sea que no para. No, no, no. No para. No para la inflación. Para nada. Y bueno, los demás son paliativos, ¿no? Cuando hablamos de la devolución del IVA, bienvenido, porque va a ayudar un poco a la gente, pero también es un paliativo, por supuesto. ¿Y ustedes tienen precios justos? ¿Llegó el precio justo a las almacenes de barrio, a los comercios de cercanía, como se llama? No, no existe. Sobre todo en el interior, no existe. Por ahí vamos y encontramos al mayorista nacional el aceite, que por ahí lo encontramos, una caja nos venden, semanal, pero después no encontramos otro precio. Es muy difícil. Por ejemplo, pero una caja de aceite son 12 botellas. Usted tiene que decir una por cliente para que dos se tengan al beneficio. Claro. Como en guerra, digamos, racionar el aceite. Claro, claro. Tiene que pasar de esa manera. Si alguien me quiere comprar dos botellas, no le puedo vender porque le quito el lugar a otro que la pueda comprar. ¿Y qué es lo que más sube? ¿Qué es lo que usted dice? Bueno, pero esto no puede ser. Bueno, hay cosas... Que esto esté subiendo así, digamos, cada media hora. ¿Qué es? Hay cosas dolorosas. Si bien hay muy pocos precios de referencia, pero el azúcar no puede valer 900 pesos a nosotros. Es una locura. Ustedes pagan el azúcar. Ustedes pagan 900 y ¿a cuánto lo venden? La verdad, yo sinceramente, con todo el dolor del alma, la estoy vendiendo al mismo precio, a 900. No gano nada. Porque me duele. Empata con el azúcar. Sacamos el empate, sí. Porque la verdad que es terrible. El azúcar de este mayorista que yo le cuento a nivel nacional está en 900 pesos. Esa sería la referencia. Después hay algunos que andan más barato porque se puede conseguir más barata, pero eso es una referencia. Sí. Sí, 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 sí. Hablando, aparte hablando de cosas básicas, ¿no? El azúcar es un elemento recontrabásico, como el pan, digamos. Sí, sí. Una familia que tenga dos o tres chicos, un azúcar le dure un día cuidándolo dos días. Sí, 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 sí. Si no se pone a cocinar tortas, digamos. Sí, sí, claro. O flan. Así que, bueno, este es el dato que usted nos deja. Como para arruinarnos el sábado, digamos. No, por favor. Es una broma. No, no, no. Nos arruina el sábado el gobierno que tenemos. Nosotros no. Nosotros somos trasladistas. Normalmente tenemos que aumentar. Lamentablemente vivimos de esto. La frase del título que usted me deja es los precios no paran de subir. Hagan la medida que hagan, tomen lo que tomen, anuncien lo que anuncien. Los precios no están parando de subir. No, por ahora no, porque no es un gobierno creíble. Por eso no paran de subir. Nadie le cree. Sí. Sí. Y al que viene le van a creer. ¿Por qué? Y al que viene le vamos a creer, por lo menos por el optimismo, por querer cambiar. Por eso le creeríamos. Al que sea. Siempre tenemos optimismo. El argentino es una persona optimista. Por lo menos yo me identifico de esta manera. Y siempre, cada cuatro años, tenemos optimismo de que cambie. Está bien. Obviamente nos vamos cansando. Sí. Claudio Tizo, integrante de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!